Bueno, seguimos con un periodo en casa en el que la vida se hace más complicada y no hay que olvidar que estamos en un periodo de confinamiento por una infección. El organismo tiene un sistema defensivo que normalmente nos defiende, nos quita de en medio un montón de situaciones que ocurren durante la vida. Contra gérmenes, contra bacterias, contra hongos, contra muchas situaciones del exterior, constantemente nos están atacando. Y el sistema defensivo se encarga de defenderlo. Pero ese sistema defensivo es como un equipo de fútbol que necesita entrenar muy bien todas sus prestaciones. En este caso, la defensa del organismo es tenerla entrenada. Y para ese entrenamiento es muy interesante llevar a cabo una serie de hábitos. Y uno fundamental es la nutrición. Hay alimentos, hay moléculas en los alimentos que son interesantísimas para engasar, entre comillas. O sea, presta la defensa y vamos a darle un pequeño repaso. Miren, hay situaciones, aparte de lo que hemos hablado, de lo que vamos a hablar de los alimentos, que alteran mucho la defensa. El estrés, por ejemplo, y la falta de sueño. Por ahí vamos a ponerla en su sitio y hablaremos seguramente en otro momento de esto. ¿Qué moléculas nos interesan y en qué alimentos están para tener la defensa optimizada? La primera, la vitamina C. La vitamina C es esencial para la defensa del organismo porque estimula todo el sistema defensivo. Está en todas las frutas, está en todas las verduras, pero está especialmente en frutas como la naranja, los kiwis, la fresa, el brócoli, el pimiento rojo. Hay que consumir de tres a cinco piezas de fruta al día y dos veces verdura. Con eso hemos cubierto casi completamente la necesidad de vitamina C. Luego está la vitamina D. Es un inmunomodulador. Mejora todas las defensas del organismo, sobre todo frente a infecciones. Incluso interesantes las infecciones de tipo respiratorio, como es todo este tema que nos ocupa. ¿Dónde está? En la leche entera, en el pescado, en el pescado azul sobre todo, en los huevos, en las setas, en el aguacate, en el germen de trigo, en muchos mariscos, en los omega-3 que también están en el pescado azul. Son muy interesantes en este periodo. Aparte de los pescados azules, están en la espinaca, en el tomate, el zinc. El zinc es un mineral que protege de todas las infecciones, sobre todo las infecciones de tipo respiratorio. No solamente interviniendo como tratamiento, sino incluso como preventivo. Están las carnes, están el queso, están las yemas del huevo, en los mariscos, en el arroz integral, en las almendras, en la avena y algo que a todo el mundo le gusta mucho, en el chocolate negro. Siempre me preguntan, doctor, ¿el chocolate negro? Pues sí, en este caso sí. Hombre, tampoco es cuestión de hincharse de chocolate negro, pero es interesante. Y finalmente el selenio. El selenio actúa sobre todo en las infecciones también de tipo respiratorio. Está en el salmón, está en el arroz, está en la carne de cordero, está en las nueces, está en las hortalizas. De manera que hay más, pero bueno, con este grupo de moléculas nosotros podemos tener nuestro sistema defensivo optimizado. Y a todo esto añadirle probióticos, el yogur, algunos más que pueden venir en este sentido. Es decir, teniendo la flor intestinal adecuada y teniendo todas estas moléculas en nuestra alimentación, vamos a conseguir que nuestro sistema inmunitario esté lo suficientemente ágil. Nuestra defensa del organismo, para todos los futbolistas y todos los aficionados al fútbol que me estén escuchando. Esa defensa que impide que el enemigo ataque, hay que entrenarla. El entrenamiento tiene una gran, tiene en él una gran importancia la alimentación. Así que vamos a hacerlo bien para este partido que nos está tocando jugar y para toda la liga de la vida en la que hay muchos partidos contra muchas patologías y muchas enfermedades infecciosas.